¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el segundo lugar, en la parte de afuera, Fragancia y sobre el Egeemplara, Feel Good Factor, Matra Telos May, va culminando Canvas World con Señora Trotsky, Canaima con el Egeemplara, Computing Network. ¡Gracias compañeros! Buenas tardes a todos nuestros respetados televidentes y a todo el público presente. En el segundo lugar, daremos inicio a la ceremonia protocolar del clásico Familia Grimaldo. La Familia Grimaldo es una tradición en el hipismo panameño. Transcribir la totalidad de la actuación en la hípica panameña de la Familia Grimaldo nos tomaría la utilización de un extenso escrito. Razón por la cual pasaremos a detallar los aspectos más relevantes en su larga y exitosa permanencia dentro de esta actividad, quienes han sido pilares fundamentales en esta industria equina. Oscar Chivito Grimaldo, en la actividad hípica, militó por muchos años como dueño de las prestigiosas cuadras inglesas y México. Se destacó como importador de caballos procedentes de Inglaterra e Irlanda, Estados Unidos, como también de varios países de Sudamérica. Fue propietario de más de 200 caballos de carrera. Los aportes por Chivito Grimaldo en la actividad hípica panameña fueron por más de 50 años. Fue inducido al Salón de la Fama el martes 27 de octubre de 2015 en la categoría de propios de propietarios. Es oportuno señalar que además de Manuel María Grimaldo, como propietario importador, se le sumaron sus otros dos hijos, Oscar y José, ambos como preparadores con muchos triunfos en carreras regulares y eventos clásicos. Adicionalmente, José Grimaldo también ejerció como comisario. Manuel Grimaldo Cañas, propietario de ejemplares Pura Sangre de Carreras, que entró a la actividad hípica en 1984, fecha en la cual siguió usando los colores tradicionales de las cuadras inglesa y México. Por muchas temporadas, haciendo la salvedad que en la actualidad todos sus ejemplares corren bajo la primera en mención. A la fecha mantienen sus pesebres un total de 10 ejemplares, varios de ellos en sociedad con Alberto Paz Rodríguez, Bernabé Pérez, Eduardo Prado, Anel Calderón, Alberto Betesh, Marcos Hades, los hermanos Hamui, Luis Alberto y Bodi Eiri. En cuanto a la participación de Manuel Grimaldo en juntas directivas de gremios hípicos, ha ostentado cargos de vicepresidente en dos periodos, secretario y actualmente tesorero, todos en la sociedad de dueños de caballo. Dicho esto, iniciamos la ceremonia de premiación con Alejandra Chafí. Así es, Rosette, muchas gracias. Silbert Wu se lleva el clásico dedicado a la familia Grimaldo. En primer lugar, Manuel Grimaldo le hace entrega del trofeo por parte de la familia al propietario de Silverwood, el doctor Ernesto Fanilla. Por otro lado, Laura Salseo tiene un trofeo, este por parte de la empresa operadora, para el propietario de Silverwood, el doctor Ernesto Fanilla. Seguimos, Manuel Grimaldo, hijo, tiene un obsequio para el preparador ganador, Luis Magallón. Por otro lado, Vanessa de Grimaldo tiene un presente para el jinete ganador, Luis Arango. En esta ocasión recibe su hijo, Dylan Arango. Por otro lado, el embajador de la India, Sumit Seth, tiene un obsequio para el empleado de Establo. En esta ocasión recibe Morelis Navarro. Seguimos, Dean Bolset le entrega un obsequio al palafrero ganador, Juan Gutiérrez. Por otro lado, Valeria González tiene un obsequio para el poni buen ganador. En esta ocasión recibe a Donis Rubio. Ahora tenemos una entrega especial, es una placa de reconocimiento para el señor Manuel Grimaldo por su pasión y ser un pilar fundamental para la hípica panameña. La entrega el profesor David Fuentes, coordinador de operaciones. Fuertes el aplauso para todas las conexiones de Silverwood. Para la familia Grimaldo, vamos entonces con las entrevistas. Miguel, adelante. Hacia Alejandra, nos acercamos al profesor David Fuentes en nombre de hípica de Panamá. Estas palabras que se le dedican, o este homenaje tan especial a la familia Grimaldo. Sí, sí, muy buenas tardes. Estoy muy contento de parte del director Carlos Oliveira y hípica de Panamá. Se complace en darle una placa de reconocimiento a Manuel en nombre de toda la familia de él, que ha sido un pilar en la hípica panameña y sigue siéndolo. Y queremos que sea por muchos años más. Ellos se desarrollan en la actividad en conjunto y esto es lo que hace grande la hípica de Panamá. Esperamos que sigan así y los felicitamos. Gracias por su palabra. En nombre de Carlos Oliveira, doctor Ernesto Fanilla, Silverwood nuevamente saca la casta, esta vez con mayor peso. Le daba más de 10 libras a sus oponentes y llegando a este gran evento dedicado a una familia de tradición hípica como es la familia Grimaldo. Sí, muchas gracias. La yegua me tiene ya acostumbrado a esto acá, ¿no? Y está bueno. Y para uno que realmente hace el esfuerzo de invertir, de trabajar en la hípica, ganarse un clásico de esta envergadura es también tremendamente importante. No solo la satisfacción de ver el producto del trabajo nuestro día a día, sino estar inmerso en esta celebración que es tan agradable y bonita para quien lo merece. Así que, por ti también, felicitaciones Manuel. Así que, bueno, nada, eso y que sigamos hacia adelante con la hípica. Así es, Manuel Grimaldo, en nombre de Hípica de Panamá, dedicado a todas sus familias, de sus padres, hermanos, una tradición de mucho esmero como usted actualmente, que cada día da el engranaje para que la hípica siga adelante y aquí lo acompaña en el recinto de ganadores, amistades, igualmente el presidente de la Asociación de Dueños del Caballo, que lo une buena amistad como es el ingeniero Bernabé Pérez. Primero que todo, dale las gracias a Hípica de Panamá por este homenaje. Segundo, a mi familia que nos acompaña en la tarde de hoy. Tercero, mis amigos, al presidente de la Asociación de Dueños del Caballo, Bernabé Pérez, que nos acompaña, Eli Ángel, Beto Buté, y sobre todo también destaco la presencia del embajador Somit Seth y su esposa Dumbo, que está aquí presente. Lo hemos invitado y nos acompañó en esta tarde a compartir. Hemos querido hacer algo diferente. Yo creo que uno se copia las cosas buenas, y me acuerdo cuando Andy Singh hizo el clásico de la familia Farrugia, y nosotros hemos querido volver a la parte tradicional, compartir la corona de flores, el brindis, el poder tener un buen trofeo, buenos premios, y sobre todo hemos hecho de esta tarde, para todos los hípicos que nos están viendo, una tarde bonita. Hemos hecho tres hándicaps adicional del clásico, pero ¿qué es lo más bonito de todo esto? Orgullosamente puedo decirles que mi padre desde el cielo, que nos debe estar viendo, que le encantaba la hípica, la cuara inglesa y la cuara méxico, que tienen más de historia de más de 80 años. Yo creo que esa es la parte fundamental de todo, ¿no? Pero sobre todo también se lo ganó el doctor Fanilla, un inversionista, una persona que respeto, una persona que trabaja muy duro, que lo ve todas las mañanas acá, con sus ejemplares, Luis Magallón, que lo hace muy bien, y todas las conexiones del FDM, yo creo que hay que quitarse el sombrero con el FDM, y seguir diciéndole al doctor Fanilla, hay que seguir, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir buscando el relevo generacional, hay que seguir apoyando la hípica nacional. Desafortunadamente a nosotros, mis hijos no les gusta la hípica, pero a lo mejor mis nietos que están aquí presentes, uno de ellos se van a encargar entonces de seguir con la tradición. Así que yo quiero brindar por ese gran triunfo, Luis Arango, que hizo una tremenda monta, esa gran yegua, y por el FDM, el doctor Fanilla como propietario, Luis Magallón, salud, y que sigan los triunfos, doctor. Así es, el brinde y salud, en nombre de la familia Grimaldo, en este homenaje que la hípica panameña rinde. Vamos a los estudios, compañeros, adelante. Gracias. Gracias.